Hola, ¿qué tal? Soy Lucía. En el vídeo de hoy vamos a dar unas pequeñas pinceladas del que es nuestro incoterm estrella, el DDP. Los incoterms o términos de comercio internacional son aquellas normas, como sabemos, que se utilizan para regular las transacciones internacionales. En este caso, DDP o Delivery Duty Paid significa que la persona del vendedor se encargará de todas las formalidades aduaneras del trámite de transporte hasta depositar la mercancía en el punto establecido con la persona del comprador, siendo el comprador únicamente obligado a determinar tanto la dirección de entrega de las mercancías como a facilitar la misma.